Chico, Oli, Oli Hola chicos Miren lo que tenemos aquí Ok, estos son unos trajes Que a mi me llegaron hace tiempo Eh, estos son trajes Como que No normal, hay unos como que Es un momento rarísimo Que yo no sé si me van a dejar entrar A ciertos lugares Miren Es decir, miren Todo así como que Todo así, miren esta cosita, o sea como que Es demasiado hoyo, miren Tienen hoyo por aquí Tiene hoyo por allá Entonces Yo no sé si a mi me van a dejar entrar También quiero hacer chicas Y chicos Quiero hacer un Como que ropa rara Eh, yo colocándomela A ver si me dejan entrar Par de lugares, pero creo que no Porque Hay mucha, mucha gente que no le gusta En ciertos restaurantes En ciertos lugares Como que te miran rarísimo Si tú te pones ropa Así como de licra Miren Aquí donde yo voy a meter Mi piernita Miren mi pierna Y miren esto Chiquitico O sea, yo no sé cómo Yo voy a entrar aquí Pero sí chicas Miren Estaba comiendo Estaba comiendo batatas Estaba comiendo batatas Y se lo voy a preparar chicas Alguna vez Se lo voy a preparar Para que Ustedes vean como yo la preparo Y así si Si quieren prepararla en casa Lo pueden preparar también Miren Ahí veo estos trajes Que es sumamente raros Por cierto Esto En América Latina Se puede ver raro Muy raro Pero en Nueva York Las chicas Siempre andan así O sea No siempre Pero sí O sea Se ve Se ve mujeres Como que usan así Como traje así Como Este tipo de cosas O sea Chore Chancla Pueden usar chancla Así de Adidas Chancla Con Con media Pero sí Aquí puede ser Como muy raro Pero en otros países Es normal O sea Que La gente Usen eso Y no Como que no No lo están juzgando Tanto Ni nada de eso Entonces Vamos con el primero Me voy a medir este A ver cómo me queda Déjenme Quitarme la falda Chicas Déjenme Déjenme un segundito Y me quito la falda Déjenme un segundo Me voy a quitar esto Y luego Vengo Para que me vean Con El traje Gatú ¿Verdad? Sí Déjenme Quitarme esta falda Ay chicas Yo tengo un hambre Por eso es que estaba comiendo Porque Yo cociné algo Pero tengo que salir Al súper Entonces estaba haciendo Un pocotón de cosas Aquí en casa Mientras Mientras que hacía Esa batata Pero sí Ok miren Más o menos Cómo me queda Miren cómo me queda Tan sumamente raro Este disfraz Este es un disfraz De De Gatú ¿Verdad? Creo que con esto Podemos hacer Diferentes cosas Chicas Pero sí Ustedes ¿Qué creen? Yo creo que sí Que con este Trajecito Pudieran Hacer Como otro Como otro Videito Viendo 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 Cómo la gente Me mira Con este traje O no sé No sé si hacerlo Pero Yo me lo voy a probar Para que ustedes lo vean Pero sí Está demasiado Está demasiado Sexy Miren Muchísimas cositas Oyo por aquí Oyo por aquí Demasiado Oyo Entonces Déjenme Parezco La gente De espía Yo creo Por eso Parezco Como que Voy a espiar A alguien Como que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero sí Miren Cómo me veo Parezco Como una gente De espía No sé Sirve como Para hacer ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Yo creo que sí Pero sí Miren más o menos Me voy a alejar Un poquito Para que lo vean Déjenme montarme aquí Ya se me está Como que Olvidando Montarme aquí Como yo lo hacía Ustedes Ustedes recuerdan Los videos viejos Entonces Yo me montaba Muchísimo aquí Pero sí Miren más o menos Cómo me queda Ay Qué calor está haciendo Chica Está haciendo Demasiá calor Entonces Más o menos Este como que Sí me gustaría Colocármelo Pero cuando haga frío Chica Este como que Está haciendo mucha calor Y creo que no Me lo Me lo colocaría Con esta calor Que está haciendo Tal vez de noche Tal vez de noche Sí me lo Sí me lo colocaría Miren Miren este Ok Este lo voy a dejar De último Lo vamos a dejar De último A ver cómo me queda Qué tal Con el cuerpo Vamos a ver Cómo me queda Entonces Voy con este Chica Miren este Este es Normalito Miren este Este es normal Chica Entonces me lo voy a probar Vuelvo ahora Chica Yo casi chica Espérenme No se me vayan A dormir No se me duerma Que no encuentro El hoyo De este vestido Ya listo Ok Miren cómo se me ve Este vestido La tela O sea No la siento Tan Tan fina Ay casi Se me lo pega Esto Miren cómo se me ve Ay qué calor Miren cómo se me ve La tela No se ve Tan transparente Miren Es como Cruesecita Sí es Cruesecita No es como Es Cruesecita Entonces Es gruesa Miren Es gruesa Pero sí Me gustó El material Se siente bien Pero no sé No sé Cómo Cuánto Ustedes le dan A este vestido Cuánto le dan Cómo se me ve Cómo se me ve Como que ya se me está Creciendo la panza Chicas Y chicos Me está creciendo la panza Porque yo creo que Estoy engordando ya Entonces me voy Con este Estoy engordando Estoy engordando Y casi ya se me está Yendo la figura Si se me está Yendo la figura Entonces miren Esa es la realidad Sin faja Sin faja Si me veo sin faja La realidad La pura realidad Entonces me voy Con el último vestido Me voy con el último Para que ustedes vean Cómo me veo Si vale la pena No vale la pena Si vale la pena Entonces me voy Con el último Chicas Espérenme Esto tiene muchísimo Ollo Chica Tiene muchísimo Ollo Por todo Yo no sé Si esto me va a quedar No me va a quedar Tiene una piernita Demasiado Chiquito Este conjunto Vamos a ver Ah Lo bueno Chicas De este conjunto Que son tallas Talla única Ustedes se lo pueden poner Por delante Ay chica Yo no sé Si ustedes me están Ya casi Chicas Es que como estoy sudada Chica Se me pega Toda la ropa Se me pega Toda la ropa Entonces No quiero No quiero que se me vea Por ahí un hoyo Que yo quede Casi desnuda Vamos a ver Ok Salud chica Ok chica Miren como me veo Este traje está Demasiado Pegado Y muy sexy Miren por detrás Esto es Miren Con Con un panty Que yo tengo Porque si no Se me viera Todo esto Chica Todo eso Ok Miren más o menos Ok Así se ve Miren como se ve Yo no creo Que muchos lugares Me dejarían Entrar así Miren como se ve Del 1 al 10 ¿Cuánto ustedes les dan A este trajecito? Pero si me veo así Creo que muchos lugares Como que no me dejarían Entrar Con un traje así Muchos lugares Pero Si creo que mucha gente Como que me mirarían O sea Si Como que Uh Que raro Pero así Miren como me quedas Ya se me está bajando Aquí Miren Miren más o menos Así me veo Tiene esta cosita Que se me está enrollando Por aquí Pero así Así se ve Así más o menos La modelo No sé cómo colocársela Pero Es que la foto Yo creo que yo no la tengo Pero así La modelo se le ve Como que no sé Diferente Y esta es la vida real Como que sin cirugía Sin nada Esta es sin cirugía Y la vida real Así me veo Si pero como que A la modelo se le veían Como un poco diferente Si Como que se le veían más No sé Como más lindo creo Si No sé si más lindo Pero se le veían Como un poco más diferente Pero así Esta es la vida real Y así se me ve a mí ¿Qué tal? Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Yo lo voy a estar leyendo ¿Cuánto ustedes le dan a esto? Si ustedes quieren Que yo haga un video Saliendo Saliendo a la calle Ay no A la calle no Ay Sí Vamos a hacerlo Sí Dejenme en los comentarios Si ustedes quieren Que yo haga un video Como que saliendo A ver la reacción De la gente O sea Cómo me miran Y cómo me perciben O sea Cómo me sienten Cómo que Cómo la gente Me van a mirar Y me dicen Ay pero usted Si está muy mal vestida O algo así Más o menos O sea Creo No sé Bueno tampoco No es 100% segura Que yo lo vaya a hacer Tampoco chicas No sé chicas Pero sí Me gustaría hacer un video así Entonces déjenme en los comentarios Si ustedes quieren Que yo haga un video así Saliendo a la calle A ver qué tal Cómo me miran La gente O cómo O cómo Más o menos Cómo Si me critican O me dicen Fui fui O qué linda O O no sé No sé Qué es lo que vayan a decir La gente Entonces Déjenme en los comentarios Chicos Déjenme en los comentarios Pero así Así me veo Así me veo yo Más o menos Así se ve mi cuerpo Así que nos vemos Bye 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 chicas Nos vemos Un próximo video Video Nos vemos